En el financiamiento más que en la calidad, hay una universidad privada que nos recuerda que la excelencia es más que un simple eslogan. Es el resultado de un constante proceso de mejora que no se logra de la noche a la mañana. Hablamos de la Universidad Mayor, la misma que en 2010 logró ser la primera universidad chilena acreditada en Estados Unidos. Hoy ratifica su calidad al conseguir una histórica reacreditación por 10 años y otros 5 años ante la Comisión Nacional de Acreditación en Chile. Lo recibimos con una tremenda satisfacción y con una gran responsabilidad. Disponer de una doble reacreditación, tanto en Chile como en Estados Unidos, hacen ver que los procesos de mejoramiento de la calidad en el sistema universitario son posibles. Los pilares de este logro son dos. El primero se refiere a la capacidad de la universidad para concretar su misión y alcanzar sus objetivos, incluso superando los estándares de calidad exigidos. Pero a la vez cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos y competencias para todas sus carreras y programas. Esto garantiza la formación de profesionales con espíritu emprendedor. El próximo paso es compartir esta experiencia con otras universidades chilenas y así difundir las mejores prácticas de efectividad y calidad educativa a nivel mundial. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, chiquillos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo estuvo la semana? Buenas tardes, chiquillos. Ya estamos en la cuenta regresiva. ¿Quedan dos semanas? ¿Más o menos? ¿Meno? ¿Una? ¿Quince días? ¿Hay alguien por ahí? Hoy día en el chat. Bueno, como muchos dijeron en el grupo, vamos a ver hoy día todo lo que es genética y la genética mendeliana, ¿cierto? Vamos a ver sobre todo los ejercicios, los típicos ejercicios de Mendel, ¿ya? Esta, quería decirles que es nuestra última clase de repaso, ¿ya? Iba a ser la última y la próxima semana no iban a ir, pero parece que vamos a hacer el otro viernes una clase de solo ejercicio, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Bueno, sí, ya no queda nada, así que estudio, pero tampoco traten de no estresarse tanto, pero sé que es difícil no hacerlo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre la genética mendeliana, ¿ya? Y vamos a empezar con... Oh, no se ve la diapositiva. Bueno, esta diapositiva yo quería que me dijeran la diferencia entre el fenotipo y el genotipo, ¿cierto? Porque tenemos que tener estos conceptos bien claritos para después poder responder las preguntas. ¿Alguien me podría decir cuáles son las diferencias entre el genotipo y el fenotipo? ¿Definirlos cada uno? ¿Alguno? ¿No, no se acuerdan que era el fenotipo? A ver, Matías 7 dice que el fenotipo es una característica. ¿Ya? ¿Y el genotipo qué sería entonces? Ahora, Ignacio 910 dice, otra definición del fenotipo es la expresión del genotipo más el ambiente. Y el genotipo son los genes. Muy bien. Ya está más acertada la respuesta de Ignacio, ¿cierto? El fenotipo lo podemos definir como las características observables de este individuo. ¿Ya? Y, como dijo muy bien, es la manifestación del genotipo más el ambiente. Claro, porque el ambiente va a actuar sobre estas expresiones. Y el genotipo va a ser la combinación de genes hereditarios, ¿cierto? Que va a poseer este individuo. Entonces, sabemos que Mendel fue uno de los primeros que empezó a probar esto, ¿cierto? A mostrar las características heredables. Y partió, ¿cierto? Con esta arveja, ¿ya? Que lo realizó con ella porque tenía muy fácil cultivo, cortos periodos de desarrollo, gran cantidad de descendencia, ¿cierto? Así después podía ver la proporción de las características. Como se sabe en los ejercicios, ¿cierto? Y tenía estas características que poseían eran muy destacables y observables, ¿ya? Entonces, dentro de los genes vamos a tener los alelos. ¿Alguien me podría decir qué es un alelo? ¿Alguien se acuerda de lo que era el alelo? Tenemos que partir de la base, ¿cierto? Que cada característica fenotipa está determinada por un gen, ¿cierto? Que tenemos los genes para los colores del ojo, los genes para el color del pelo, para la forma de la oreja, etc. Entonces, los alelos, ¿qué son de estos genes? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿No se acuerdan de qué era la definición de alelo? Bueno, yo les... A ver, ahí dijeron algo. Es la variación de un gen. Por ejemplo, para el color de los ojos hay alelos para el ojo claro y el ojo... Y alelos para los ojos oscuros. Ya. Sí. Los alelos van a ser estas dos alternativas, por así decirlo, de cada gen. ¿Ya? Tenemos dos alelos para una misma característica. Como dijo Ignacio, muy bien, hay un alelo, por ejemplo, para los ojos café. Y el otro alelo, hay que hacer el otro color, ¿cierto? De los ojos azules. Pongámosle. ¿Ya? Y vamos a definir, ¿cierto? Que los dos alelos por una misma característica van a tener la misma letra. Pero se van a diferenciar con que uno es mayúscula y otro es minúscula. Que supongo que ya lo saben. ¿Ya? Entonces vamos a determinar que el alelo dominante, es decir, que va a impedir que el otro alelo que se va a denominar recesivo se exprese. Lo vamos a denominar con esta letra mayúscula y el recesivo, ¿cierto? Que la única forma que se pueda expresar, ¿cierto? Va a ser de forma homocigota. Es decir, que los dos alelos sean este recesivo. Entonces esto quiere decir, si lo extrapolamos a un ejemplo, que el alelo, por ejemplo, para los ojos claros, deben ser los dos alelos para estos ojos claros, valga la redundancia, ¿ya? Para que se pueda expresar. En cambio, el alelo dominante se puede expresar en esta condición homocigota, ¿cierto? Que son los dos alelos para los ojos, oscuro en este caso que es el dominante, como tanto heterocigoto. ¿Qué quiere decir este heterocigoto? Que un alelo es dominante y el otro recesivo. Pero como el dominante va a impedir que el otro se exprese, ¿cierto? Este va a tener este individuo con los ojos café. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre los términos? ¿O quedó claro? Os lo explico de nuevo. ¿Todo claro? ¿Están callados hoy día? Sí. Entonces, ¿todo claro? Ya. Muy bien. Bueno, aquí les quería mostrar un poco lo que es la ley de la segregación, ¿cierto? Para que lo entiendan un poquito más esto de los alelos. ¿Ya? Es que aquí tenemos, por ejemplo, el gameto de un progenitor y hasta el gameto de otro progenitor, ¿cierto? Los más oscuritos, ¿ya? Que obviamente van a ser, van a tener estos dos alelos. Por todo lo que ya sabemos cómo se forma la gametogénesis, etcétera, vamos a tener estos gametos, ¿cierto? Que van a ser haploides, ¿cierto? Que van a tener un alelo, uno, el otro alelo, otro. Estamos viendo una característica, por supuesto. ¿Ya? Entonces, cada gameto va a aportar un par de alelos para este nuevo individuo que va a ser el que está aquí. ¿Ya? Entonces, significa que todos los alelos, perdón, todos los gametos de un homocigoto dominante, que en el caso de este, va a llevar un alelo dominante, ¿cierto? Y el homocigoto recesivo va a llevar recesivo y recesivo. Y si cruzamos estos, nos van a dar, ¿cierto? Que van a ser todos heterocigotos, que eso lo vamos a ver ya en el ejercicio, que viene en unas diapositivas más. Entonces, tenemos, si uno es homocigoto dominante para una característica, sabemos que todos sus gametos van a ser, van a aportar el alelo dominante. En el caso de que sea homocigoto recesivo, sabemos que todos los gametos van a ser con el alelo recesivo. Y posteriormente, perdón, y en el caso de que sea heterocigoto, vamos a tener 50% de dominantes y 50% de los gametos recesivos. ¿Ya? Entonces, vamos a tener aquí 50-50, en el otro siempre vamos a tener el 100. ¿Ya? Y esto se llama la ley de segregación igualitaria o la primera ley de Mendel. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Oh, se me corrió. Ahí está. A ver, dicen, esa F1 lo voy a explicar ahora, en la diapositiva que viene, que es esta. ¿Ya? Que ahí vamos a ver lo del F1. Lo primero que vio Mendel, ¿cierto? Va a denominarse esto. Y monohibridismo es que vio solamente una característica. Ya que en este caso les hice una arveja. Me quedó muy linda. Entonces, tenemos los progenitores, ya que es esta arveja alta pura y una baja pura. ¿Qué quiere decir que todos los, que sea pura, que todos los antepasados fueron puros? O sea, perdón, fueron altos. ¿Ya? Entonces, la arveja, como les dije, tenía estas características que no tenía intermedio. ¿Era alta o era baja? No mediana. ¿Ya? Entonces, al cruzar estas arvejas que eran puras, daban 100% altas. ¿Ya? Eso es lo que se observaba. Y eso es lo que vamos a denominar F1, que era lo que estaban preguntando. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos. ¿Cierto que si el progenitor alto, puro, iba a ser, todos sus aumentos iban a ser dominantes, ¿cierto? Y el bajo, todo recesivo. ¿Ya? A ver, alguien pregunta, a la alta sería A mayúsculas y las puras, sí, como sale acá. Las bajas son, ah, si me olvidó decirlo, obviamente, las bajas iban a ser los recesivos y las altas iban a ser los dominantes. Entonces, lo extrapolamos a nuestra tablita, ¿cierto? Si cruzamos las bajas puras con las altas puras, todos los descendientes nos iban a dar el fenotipo, 100% alta, ¿cierto? Y lo que era el genotipo, iban a ser 100% heterocigoto. ¿Ya? Eso es lo que se vio cuando se cruzaban, cuando se observaba una característica y se cruzaban las especies puras, una dominante y una recesiva. Claro esto. ¿O no? Sí, estamos ok. Ya. Pregunten todo lo que tengan que preguntar, ¿ya? Seguimos entonces. Ahora, posteriormente, después de haber tenido esta F1, que eran todas altas, ya, heterocigotas, ¿cierto? Se cruzaron entre sí. Heterocigota con heterocigota, ¿cierto? Se autofecundaban, se fecundaban entre sí. Y nos daban una F2. ¿Y qué es lo que se observó? Que el 75% de las arvejas que salieron eran altas y otro 25% eran bajas. ¿Ya? Entonces, ahora aquí se volvió a expresar este fenotipo, ¿cierto? Que en la F1 estaba silenciado, ¿ya? Entonces, hacemos nuestra tablita, donde tenemos que el 50% de los ametos dominantes, recesivos, dominantes y recesivos, ¿cierto? Y nos daban, como les dije anteriormente, el 75% alta, el 25% baja. Y en lo que es el genotipo, el 50% iban a ser heterocigotos, ¿cierto? Aquí. Y un 25% homocigotos dominantes y otro 25% homocigotos recesivos. ¿Claro? ¿O no? ¿Quedó claro esto? Y entonces vamos a seguir. Entonces, bueno, este... A ver, me voy a salir un poquito para que lo vean completo. Este cuadro resume lo que yo les estaba mostrando. Entonces, tenemos los primeros progenitores que se van a cruzar las plantas altas puras con las plantas bajas puras, ¿cierto? Entonces, la hipótesis que dijo Mendel era que estos genes, ¿cierto? Iban a existir en pares y que se iban a dividir y que cada gameto iba a dar un alelo, ¿cierto? Entonces, esto, el de las plantas altas puras iba a dar dominante y las bajas puras iban a dar recesivo, que es lo que vimos que era la ley de la segregación. Se cruzaban y había solamente una combinación posible, como lo vimos, que era el 100% daba arvejas altas y heterocigotas. Entonces, estas plantas se iban luego a autofecundar y sabemos que eran heterocigotas, por lo tanto, el 50% de los gametos eran dominantes y otros 50% recesivos. Aquí también tenemos lo de la segregación que fue lo que vimos al principio. Y en este caso teníamos cuatro combinaciones de gametos posibles, donde el 75% tenía una expresión que iba a ser alta y un 25% solamente bajas. Acá sale que tenemos tres genotipos distintos, ¿cierto? Porque tenemos homocigoto dominante, homocigoto recesivo y heterocigoto. ¿Quedó claro? ¿O no? Entonces, tienen que saber que cuando se cruzan dos heterocigotos, esta va a ser la proporción fenotípica, recuérdenlo, fenotípica, que va a resultar, ¿ya? Tienen que leer bien. En estas preguntas uno puede confundirse demasiado con los nombres. Entonces, uno tiene que tratar de subrayar las palabras claves para poder responder la pregunta. Seguimos entonces. Oh, aquí vino un ejercicio. Me voy a desaparecer de nuevo para que ustedes lo hagan. ¿Ya? Pero yo creo que lo van a hacer excelente. Entonces, tenemos aquí homocigoto recesivo y un heterocigoto. Y un heterocigoto. Necesito la proporción fenotípica y genotípica. Después del ejercicio, te voy a responder la pregunta de F1. Yanina, ¿ya? Primero hagamos el ejercicio y después le voy a responder. Si quieren, saquen lápiz y papel. Necesito que me hagan el cruce de los homocigoto recesivo con el heterocigoto. Proporción fenotípica y genotípica. ¿Alguno ya lo tiene? ¿No? Muy difícil. ¿Alguno de los chiquillos? ¿Ya lo puedo hacer? A ver, ahí respondieron. Ignacio Nuedes dice el fenotipo 50% alta y 50% baja. ¿Y la genotípica, la proporción genotípica? 50% heterocigoto y 50% homocigoto recesivo. ¿Alguien discrepa? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿No? ¿Alguien? Excelente. Muy bien. Son secos. Ya, Yanina, ¿tú preguntaste que cuando tengamos F1 automáticamente tenemos F2? No. Vamos a verlo con el diagrama. Entonces, F1 va a ser el cruce de estas dos plantas puras, ¿cierto? Que es la primera generación. F2 va a ser la segunda generación y la segunda generación se va a dar por el cruce de los individuos de la primera generación. Entonces, tienes que hacer el cruce para que te dé F2. Entonces, no es que se tenga automáticamente porque la F1 nos va a dar, en este caso, en este ejemplo, el 100% es heterocigoto. Pero F2 va a dar, perdón, y en F1 todas son altas. En cambio, en F2, el 75% solamente son altas y el 25% son bajas. No sé si responde a tu pregunta o si era eso lo que querías que respondiera. Ya. Oh, aquí salió otra pregunta. Ya, se las dejo para que la vean. Entonces, esta tabla muestra los resultados de un experimento realizado por Mendel para el estudio de la transmisión hereditaria del carácter de textura de la semilla en las plantas de la especie Piscium sativum. De acuerdo con los resultados, los genotipos para texturas de la semilla en el cruce F1 por F1 son alternativas. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Alguien sabe la respuesta? Matías dice la E. ¿Qué le dije? Lean bien, recuerden. Están preguntando los genotipos en el cruce de F1 por F1. Ignacio 9-10 dice la C. ¿Cuál otro? ¿Alguien más? ¿No? Ya quiero decirles que es la C. ¿Ya? Porque sabemos que tenemos las semillas lisas, semillas rugosas, y sabemos que el 100% van a ser lisas. Tienen que leer bien la tabla. ¿Ya? Como van a ser 100% lisas, nos está diciendo que la característica dominante son las lisas. ¿Ya? Entonces, como no hay una expresión de la rugosa, van a ser que F1, el cruce F1 por F1, que es lo que están preguntando, tiene que ser R, o sea, R mayúscula, heterocigoto, ¿cierto? Como vimos anteriormente. ¿Se entendió por qué? ¿Por qué? Lean bien, dice, de acuerdo con los resultados, o sea, los resultados de todo esto, de toda la tabla, los genotipos para textura de semilla en un cruce F1 por F1, están preguntando por el genotipo de F1. Eso es lo que están preguntando. ¿Ya? Nos están preguntando los genotipos de F2. Están preguntando los genotipos cuando se cruza F1 por F1. Y en este caso van a ser estos heterocigotos. ¿Ya? Otra pregunta. Seguimos. Se investigó la expresión de una proteína P en una especie. ¿Ya? Luego de un numeroso cruzamiento entre los mismos progenitores, se obtuvo F1. De F1 se eligió un par progenitor que dio origen a F2 y se registraron los siguientes resultados. Número de los individuos que expresan P, 310. Número de los individuos que no expresan P. Del análisis de los resultados. Es correcto deducir que el alelo que codifica para la expresión P es recesivo. El 100% de los individuos de la generación F1 son híbridos. La generación F1 proviene de un progenitor heterocigoto y otro homocigoto. La generación F2 proviene de un progenitor heterocigoto y otro homocigoto. El 100% de los individuos de la generación F2 son homocigoto. ¿Quién sabe la respuesta? ¿Alguno? ¿Está muy difícil? ¿Alguno? ¿Alguno? A ver, Yanina ahí dice que la C con un signo de interrogación. Ignacio, la A también con un signo de interrogación. ¿Alguno más? Ya. Vamos a responder esta pregunta entre todos. ¿El alelo que codifica para la expresión de P es recesivo? ¿Número de individuos que expresan P? ¿Número de individuos que no expresan P? ¿El alelo que codifica para P será recesivo o no? Ya. Entonces, Ignacio 910, ¿tú qué dices? ¿Que la A es o no es? Ya, muy bien. Vamos con la B. El 100% de los individuos de la generación F1 son híbridos. ¿Podrá ser que el 100% de la generación F1 sean híbridos? ¿Es decir, heterocigotos? No, tampoco. ¿La generación F1 proviene de un progenitor heterocigoto y otro homocigoto? ¿La C? A ver, ¿quién respondió la C? ¿La Janina? No. ¿La generación F2 proviene de un progenitor heterocigoto y otro homocigoto? ¿Podría ser la F2? ¿Que los progenitores sean heterocigotos y otro homocigoto? Bien. Por lo tanto, ¿el 100% de los individuos de la generación F2 son homocigoto? ¿Podrá ser que sean homocigoto? No, pues no podrían ser que fueran homocigoto. ¿Ven? Tienen que leer bien, con calma. Sé que ahora en la clase deben estar un poco apurados por responderla. Pero tienen que fijarse en esos detalles. ¿Ya? Yo lo que más les recomiendo es leer con tranquilidad. Subrayar si es necesario. Rayen todo el facsímil cuando den la prueba. ¿Ya? ¿Por qué no los van a evaluar por si Rayen o no los van a evaluar por contestar bien? ¿Ya? Vamos a seguir. A ver, me voy a correr. Ahí está. Entonces. Oh, se me cambió aquí el color. Cierto que teníamos el monohibridismo, que vimos una característica que en este caso hicimos el ejercicio con las arvejas de alta, ¿cierto? Entonces, el dihibridismo, que es dos características a la vez. En este caso, yo puse el color y la textura. ¿Ya? Entonces, en el dihibridismo tenemos todas estas posibilidades de combinación. ¿Ya? O sea, dominante con dominante, dominante con recesivo, etc. ¿Ya? Y se hizo también, me desaparecé porque parece que lo hice muy grande. Hicieron de nuevo también el cruce de las arvejas que aquí tenemos. Verde. Ay, se me olvidó cuál era la otra. Verde rugosa, ¿cierto? Que es el recesivo. Verde rugosa, recesivo. Y el color amarillo con la textura lisa era el dominante. ¿Ya? Entonces, se cruzaron estas arvejas que eran verde rugosa pura con unas amarillas lisas puras. ¿Cierto? Entonces, como van a ser homocigoto, recesivo, homocigoto dominante, tenemos que el 100% de sus gametos van a tener esos alelos. ¿Ya? Para las amarillas lisas, todas van a ser, ¿cierto? Dominante, para las verdes rugosas, van a ser todos recesivos, ¿cierto? Y que nos dio que toda la primera generación iba a ser amarilla, lisa y heterocigota. ¿Ok? Y, al igual que en el caso anterior, cruzamos amarilla, lisa, con amarilla, lisa, tenemos el 50% y el 50%, ¿cierto? Van a ser heterocigotas. Entonces, tenemos todas las combinaciones posibles, que es lo que yo le hablaba antes. Todas las combinaciones posibles de alelo. ¿Ya? ¿Y cuál es la proporción que nos dan acá? El 9 es a 3, es a 3, es a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que este 9 va a corresponder a todas aquellas fenotípicamente, estamos hablando, ¿ya? Recuérdenlo, fenotípicamente van a ser amarillas lisas, todas estas, ¿cierto? Tres de estas van a ser verdes lisas. Otras tres van a ser amarillas rugosas y solamente una va a tener las características de verde rugosa. ¿Entendido la proporción? ¿Alguna duda con esto? ¿No? ¿Está muy callado o está muy concentrado? Hola. Ya, entonces supongo que están tan concentrados y lo entendieron. Todo claro ya, muy bien. Y les tengo acá, obviamente no es para que se lo aprendan de memoria, ya, sino que esto nos puede ayudar un poco a entender todo lo que es la ley de Mendel, ¿ya? La primera ley, la desegregación, ¿cierto? Que yo se los expliqué, que van a ser que de un individuo que es diploide, este individuo va a tener dos alelos para la misma característica, ¿cierto? Y que estos alelos en la gametogénesis, ¿cierto? Van a separarse. Entonces, cada gameto formado va a tener un alelo de cada característica, ¿ya? La segunda ley que hace la distribución independiente, que nos va a decir que el cruce de dos características, o sea, de dos alelos de una característica, se separan y su separación va a ser independiente de la segregación del alelo de la otra característica. ¿A qué me refiero? Que esta ley de la distribución independiente va a ser para el dihibridismo, ¿ya? Como se distribuye los alelos de una característica es independiente del de la otra, ¿ya? No tiene, no están relacionados. Y la última ley, o de la combinación de los genes, que cada una de las características puras de cada variedad, ya, se va a transmitir a la siguiente generación, de forma independiente entre sí, ¿ya? Entonces, todo esto es lo que se aplica en las leyes de Mendel, ¿ya? Ahí Yanina dice que somos pocos pero locos. Muy bien. No sé si les quedó clara alguna duda. Los de las leyes es para que lo tengan como en mente, ¿cierto? Que los alelos se van a separar y se segregan para formar cada alelo para, de los dos alelos que tienen una característica, cada uno se va a ir a un gameto. La ley independiente que, en el dihibridismo, la distribución de los alelos para una característica independiente de la segregación o la distribución de los alelos de la otra característica, como vimos, la textura y el color. Y la de la combinación de los genes es que estas características se van a transmitir a la siguiente generación independiente entre sí, ¿ya? Entonces, como ya lo hemos estado haciendo, vamos ahora a la pregunta... Gracias. 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 Pueden buscarle también la respuesta en la clase de fotosíntesis y la obtención de energía, ¿ya? Vamos a seguir. Esto lo vamos a pasar no tan profundo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre la herencia sin dominancia, ya donde vamos a tener lo que es la herencia intermedia y la codominancia. Ya la herencia intermedia podemos definirla como la mezcla entre dos alelos de progenitores puros, o sea, vamos a tener un fenotipo que es intermedio. Y la codominancia se va a denominar aquella que presenta ambos fenotipos de los progenitores. Entonces, aquí tenemos un ejercicio de codominancia donde tenemos, por ejemplo, pájaros o palomas, lo que sea, con plumas negras y plumas blancas. Ya, entonces, si tenemos una codominancia y si cruzamos un pájaro que tenga plumas negras con plumas blancas y otro que solo tenga plumas blancas, vamos a tener que el 50% de los individuos va a poseer plumas blancas y negras y otro 50% solo plumas blancas. ¿Ya? ¿Entendido? Y lo que es la herencia intermedia, vamos a tener una flor, por ejemplo, con pétalos rojos y otra con pétalos blancos. Y si cruzamos, nos van a dar el 100% de flores rosadas, es decir, un fenotipo que es intermedio entre los fenotipos de los progenitores. ¿Ya? Bueno, variabilidad intraespecie, ¿cómo lo podemos definir? Que es el cambio en el material genético, ¿cierto? Este genotipo que va a afectar la expresión del fenotipo de una misma especie. A eso llamamos una variabilidad intraespecie. ¿Ya? Cambios del material genético que afectan la expresión del fenotipo en una misma especie. ¿Y alguien me puede decir cuáles van a ser los procesos que van a generar esta variabilidad intraespecie? ¿Alguien sabe? ¿O se puede imaginar? ¿Cuál puede ser? ¿Alguno? ¿Se acuerda? ¿Cuáles van a ser los procesos de variabilidad? ¿Que generan variabilidad? A ver, alguien dice, ¿qué pregunté? Pregunté si se acuerdan los procesos que son responsables de esta variabilidad, que generan esta variabilidad en el genotipo. A ver, del core dice, mutación. ¿Ya? ¿Alguien más? Flujo génico, ya. ¿Otro proceso? Crossing over. Excelente. Ahí estoy. Meiosis, crossing over y la permutación cromosómica. Muy bien. Las mutaciones y todas estas expresiones de diversidad nos van a dar las razas. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a ver también un poquito, me voy a salir de nuevo, ya, de lo que es la herencia ligada al sexo, ¿cierto? Porque sabemos, bueno, que los cromosomas van a existir en pares, ¿ya? Y lo que vimos aquí, que las características se van a distribuir de forma independiente y se van a combinar al azar, ¿cierto? Que eso es lo que vimos en la permutación cromosómica, ¿ya? Entonces, tenemos algunas características, ¿ya? Que se van a atribuir, ¿cierto? En algunos cromosomas. Sabemos que en las mujeres tenemos, las hembras son XX y los machos son el XY, ¿cierto? Y estos se van a llamar, ¿cómo se llaman estos cromosomas? Ahí sale. Par heterocromosómico y los demás van a ser los autosómicos, ¿ya? Este es un ejemplo. ¿Ok? Entonces, van a existir características limitadas al sexo, como los rasgos fenotípicos, cuyos genes van a estar ubicados en los cromosomas autosómicos o heterocromosómicos, ¿ya? Se va, eh, los autosómicos van a ser este par sexual, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí de esta herencia ligada al sexo, ¿ya? Entonces, tenemos el experimento que se hizo fue con moscas, ¿ya? Estas moscas, unas tenían los ojos rojos y las mujeres tenían ojos rojos y los machos ojos blancos, ¿ya? Y en la descendencia se puede observar que los machos van a obtener los ojos rojos, o sea, van a obtener machos de ojos rojos, machos de ojos blancos, hembras de ojos blancos y hembras de ojos rojos. ¿Ya? Entonces, vamos a tener una proporción, una proporción, eh, unos a unos a unos a unos, ¿cierto? Tanto machos como hembras, eh, tenían ojos blancos y ojos rojos, ¿ya? Pero, si lo hacíamos al revés, ¿cierto? Teníamos primero que las hembras tenían ojos rojos, y si lo hacíamos al revés, teníamos que las hembras, eh, tienen los ojos blancos, vamos a tener una descendencia de hembras de ojos rojos y machos de ojos blancos, ¿ya? Por lo que se explicó y se supuso que había un gen para el color de los ojos que estaba ubicado en este par sexual, ¿ya? Entonces, se supuso que también, eh, que solo el cromosoma X llevaba el gen para los, para el color de los ojos. Entonces, eh, permitió predecir el resultado del cruzamiento, ¿ya? A ver si se fue el mouse. Entonces, aquí tenemos el cruzamiento más, eh, explayado, ¿ya? Más desarrollado. De nuevo, tenemos las hembras con ojos rojos, ¿ya? Y los machos con ojos blancos, que aquí parece que no se alcanza a ver mucho. Entonces, ¿cierto? Eh, las hembras, los ojos rojos, que eran dominantes, ¿cierto? Eh, todos los gametos iban a ser, eh, con el, el alelo del ojo rojo, ¿ya? Y, en cambio, el macho, eh, teníamos el, el, el ojo blanco y el cromosoma i. Y si hacíamos la, el cruzamiento, ¿cuáles iban a ser los posibles, eh, cuál iba a ser la única combinación? X con, X rojo con X rojo, ¿cierto? Y este con este. Ese era el cruzamiento de F1. ¿Ya? ¿Claro? Entonces, eh, para hembra, la hembra tenía esta, eh, combinación y el macho esta. Entonces, aquí se explica que, eh, los progenitores, o sea, perdón, la descendencia de estos progenitores iban a dar, tanto macho como hembra, ojo rojo. Y si después estos se entrecruzaban de nuevo, ¿cuáles van a ser las posibles combinaciones? ¿Cierto? Aquí tenemos la segregación, igual que anteriormente, y veíamos que, eh, tenemos este gameto con este, y nos daba la hembra de ojo rojo, después, este gameto con este de aquí, con el i, macho de ojo rojo, después tenemos el gameto este de aquí con este, hembra de ojo rojo, y por último, el X con el R pequeñito, y la Y que nos iba a dar los machos de ojos blancos. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, cuando, eh, un fenotipo es recesivo, se va a ver mucho más en un hombre que en las mujeres, porque, eh, estas características van a estar asociadas al cromosoma X, y el hombre solamente tiene uno. En cambio, la mujer necesita los dos cromosomas, recesivos, por así decirlo, para que esta expresión, esta característica recesiva se exprese. En cambio, el hombre solamente necesita que sea, eh, solo uno de los gametos recesivos. ¿Ya? Como por ejemplo, sabemos que el daltonismo es una característica recesiva, y que para que una mujer sea daltonica, debe tener el alelo en los dos, eh, en los dos genes, ¿cierto? En los dos cromosomas. ¿Ya? ¿Entendido? ¿O no? ¿Sí? ¿Todo claro? Seguro no hay ninguna duda. Bueno, aquí hay otra pregunta, y dice así. Una mujer portadora de daltonismo, que es heterocigota para este carácter recesivo ligado al sexo. Se casa con un hombre normal. ¿Qué proporción de sus descendientes mujeres mostrará este carácter? ¿Qué es lo que acabamos, lo que les acabo de decir? ¿Quién me puede dar la respuesta a esta pregunta? ¿No, ninguno? ¿Una mujer portadora de daltonismo? Es portadora. Eso significa que no lo expresa. ¿Ya? Ella lo porta nomás. Que es heterocigota para este carácter recesivo ligado al sexo. Se casa con un hombre normal. ¿Qué proporción de sus descendientes mujeres mostrará ese carácter? Y el mostrará es que esta mujer va a ser daltonica, no que va a ser portadora. ¿Ya? Lean bien. ¿Qué proporción de sus descendientes mujeres mostrará este carácter? Mostrará es decir que va a ser daltonica, no que sea portadora. Y sabemos que el daltonismo es una condición recesiva, ¿cierto? Un carácter recesivo, como dice acá. A ver, uno dice un media, otro dice B. Matías dice B. Pipe, un, dos, tres, dice media. Raros, peinados, nuevos, dice B. Ignacio 910 dice la B. Janina dice la B. Del core, la E. Después, ahora, Pipe, un, dos, tres. Ah, ninguna. Entonces, XD. Y después dice solo portadora. G. Khan dice C. ¿Ya? ¿Cuál es la alternativa? La E. Muy bien para lo que contestaron correcto. ¿Ya? Cuando hablan de una mujer portadora, no es que sea daltonica, sino que ella porta este gen. Y es heterocígota, por lo tanto, va a ser dominante. ¿Ya? En el caso de que dijera qué proporción de sus descendientes hombre muestra ese carácter, daltonico, y que se casa con un hombre que no es daltonico, ahí sí, lo más probable es que no sería cero. ¿Ya? Porque en ese caso sí podría alguno de sus hijos hombres aportar, o sea, mostrar el carácter del daltonismo. ¿Ya? Entonces, por favor, lean bien, que es lo que más les digo. Acá estaba la respuesta. Ustedes sabían. ¿Ya? Una mujer portadora de daltonismo, portadora, no lo expresa, sino que ella lo tiene en su gene. Heterocígota. ¿Ya? Por lo tanto, ella no es daltonica. Para este carácter recesivo, están diciendo ahí recesivo. ¿Y qué dijimos? Que los caracteres recesivos son más comunes en los hombres, porque solo ellos tienen, ellos tienen solo un cromosoma X, ¿cierto? El otro es Y, se casa con un hombre normal. Es decir, la hija, la hija no tendrían por dónde salir daltonica. ¿Qué proporción de sus descendientes mujeres mostrará este carácter? Puede ser que la de alguna de sus hijas sea portadora. Sí, muy bien. O no. Están las dos opciones. ¿Ya? Pero la mujer les mostrará, es decir, va a ser daltonica, va a tener este problema. ¿Ya? Esta característica. Exacto, podrían ser mujeres portadoras algunas, ¿ya? Del daltonismo. ¿Entendieron? Es tan solo leer bien. ¿Ya? Y tranquilos. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ninguna. Ya, qué bueno. Entonces, mucho éxito para esta semana, última semana de estudio, de estrés. Ya, después se van a poder hacer, después se pueden ir de vacaciones, descansar un poco. Sí, se acabó. Sí, empezamos a las 7. Llevamos, según mi reloj, 56 minutos haciendo la clase. A ver, dice, pero a veces no especifican si es recesivo o no. Bueno, pero en esta pregunta, en este ejercicio, sí especificaban. Entonces, tenían que entender de que tenían que estar las dos condiciones, o sea, los dos recesivos para que una mujer se expresara, ¿ya? Si tú tienes alguna de las preguntas que no especifican, si es recesivo o no, las podrías subir a Facebook o me la mandas por inbox, ¿cierto? Para que la podamos tratar de resolver. ¿Ya? Entonces, éxito. Ya la otra semana sí o sí es la última clase. Que les vaya muy bien. Descansen el fin de semana. Cuídense harto, ¿ya? Y espero que estén, que hayan hartos también para la otra semana que recuerden va a ser una clase de ejercicio, ¿ya? Pero, ¿por qué ponen esas caras tristes que están muy estresados o querían que siguiera la clase? Tienen que estar felices. Es viernes. Preguntan a qué hora y qué día el viernes a las 7, como siempre, ¿ya? ¿Tan un asco para la PS1? No, confíen en ustedes. El conocimiento está dentro de ustedes. Yo lo sé. Yo confío en ustedes. Ya. Cuídense harto y nos estamos viendo ya la otra semana para la última clase y ahí nos despedimos para siempre, ¿ya? Que estén muy bien. Cuídense mucho. Cualquier duda, ¿saben qué? Yo respondo a Facebook. Me conviene más que me manden un inbox con sus dudas, ¿ya? Porque a veces no alcanzo a leer todo lo que ponen en el grupo. Un beso grande y cuídense harto. Chao. La promesa de la educación gratuita parece centrarse en el financiamiento más que en la calidad. Hay una universidad privada que nos recuerda que la excelencia es más que un simple eslogan. Es el resultado de un constante proceso de mejora que no se logra de la noche a la mañana. Hablamos de la Universidad Mayor, la misma que en 2010 logró ser la primera universidad chilena acreditada en Estados Unidos. Hoy ratifica su calidad al conseguir una histórica reacreditación por 10 años y otros 5 años ante la Comisión Nacional de Acreditación en Chile. Lo recibimos con una tremenda satisfacción y con una gran responsabilidad. Disponer de una doble reacreditación tanto en Chile como en Estados Unidos hacen ver de que los procesos de mejoramiento de la calidad en el sistema universitario son posibles. Los pilares de este logro son dos. El primero se refiere a la capacidad de la universidad para concretar su misión y alcanzar sus objetivos, incluso superando los estándares de calidad exigidos, pero a la vez cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos y competencias para todas sus carreras y programas. Esto garantiza la formación de profesionales con espíritu emprendedor. El próximo paso es compartir esta experiencia con otras universidades chilenas y así difundir las mejores prácticas de efectividad y calidad educativa a nivel mundial. Cuando